hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo con patty ortiz aquí les traigo un nuevo vídeo con estos productos que estuve agarrando en la tienda de walgreens aprovechando que la aplicación de ferch nos está dando lo que es pues un reembolso también la aplicación nos está dando lo que son 750 puntos igual a 75 centavos no es mucho pero recuerden que pues cada cosita que vamos acumulando pues nos va ayudando para rebajar un poco más el costo de los productos ok entonces aquí se unieron lo que fueron dos reembolsos de la aplicación de ferch ahorita les voy a explicar cómo estuvo y cómo me quedó al final de cuentas pues mi compra también estuve metiendo lo que son estas tarjetitas perdón tarjetas no bolsitas de regalo estas están por el precio de 49 centavos ahí está 49 centavos y están calificando para este cupón citó que en la mayoría de las tiendas están que es de cuatro dólares en la compra de dos aquí no nos está exigiendo que tengan ningún costo el producto algunas personas que encontraron tarjetitas de 99 centavos y están calificando pues bien lo que es para este cupón yo estuve agarrando la cantidad de de seis bolsitas y estuve dando tres cupones y pensaba meter como dicen cuatro pero como tenía un store cupón dije voy a meter el store cupón para pues no pagar tanto verdad pero al final de cuentas se me olvidó dar el store cupón y pues si me tocó pagar bueno pagamos en puntos ya que como esta compra en sí en Walgreens no nos regresa nada bueno pues podemos pagar con puntos como saben estos productos están por cinco dólares pero ahí está el cupón digital que anteriormente pues decíamos que era el cupón de librito verdad de 125 que se aplica para cada producto entonces aquí les muestro yo estuve agarrando lo que fueron dos paquetes de las toallas las servilletas y dos de papel aquí está que se están rebajando 250 y 250 ya que es 125 por cada paquete aquí está lo de las tarjetas 196 ya que fueron 4 por 49 centavos aquí están otras dos de 49 de 98 centavos y aquí están los cupones que se aplican perfectamente en el cajero no tiene que hacer nada no tiene que validarlos ni nada o sea solitas pasan está esos cupones ok entonces a mí me tocó pagar 4 con 94 perdón 594 ya ven ya anda un poco como dicen media confundida pague 5 en puntos y 94 centavos ahí está 94 centavos de mi bolsa mi plan era usar pues mi esto 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 cupón así de que pues para pagar solamente 1 con 94 pero como les digo a final de cuentas pues se me pasó porque ya estando en la tienda dije voy a agarrar 8 bolsitas pero pues ya como andábamos deprisa pues al último no no la hice como esperaba pero bueno fueron 5 con 94 pero la aplicación de ferch me regresó 75 centavos por cada uno ya que está la promoción de que si agarramos dos paquetes de servilletas de papel de 6 o más nos regresa 750 puntos y hay una promoción donde nos dice que si agarramos lo que son dos paquetes de papel y un paquete de servilletas nos da 750 son dos reembolsos diferentes así de que se juntan los los dos reembolsos yo por eso agarré cuatro productos y así ya me queda lo que es el producto de las servilletas para otra ya que lo podemos hacer dos veces entonces ya me queda para poder hacer uno y ya no necesitaría agarrar lo que son los papeles de baño recuerden tienen que combinar para que les dé el reembolso que las servilletas es una pero para que les dé la otra el otro reembolso tienen que agarrar 2 y 1 así es de que pues ahí me estuvo dando aproximadamente como 1500 más centavitos pues por los lo que fue el costo de del papel y de las servilletas pues ahí no se estuvo regresando un poquito más entonces pues al final de cuentas no se me estuvo quedando por como cuatro dólares cuatro y centavos lo que fueron los cuatro paquetes de scott y seis bolsitas pues como dicen las bolsitas son innecesarias pues no las ocupamos mucho verdad tal vez ahorita para lo de san valentín pues si los vayamos a utilizar para dar algunos detallitos pero aquí por lo importante es de que con lo que nos dejan estos cupones pues nos ayuda a pagar los otros productos recuerden que en walgreens es raro que nos acepte cupones que sean más altos que el valor de del producto por eso es de que siempre que eso pasa que el sistema los agarra hay que tratar de llevar productos extras para que lo que queda de el cupón pues se aplique a los otros productos que llevamos ok entonces pues espero que les guste esta oferta que les ayude un poco pues si les gusta que le den un like que lo compartan también y una cosita más que ya en algunas tiendas se están poniendo cupones diferentes a estos son de diferente color estos cupones y tos yo los estuve viendo con con norma que son parece que de color morado entonces ya en algunas tiendas los están poniendo pero esos cupones los vamos a poder utilizar después de lo que es el día 14 estos se vencen el día 14 y los otros empiezan inmediatamente que terminan estos así es de que para que estén en pendiente de sus tiendas recuerden que hay buenas ofertas y pues sobre todo si seguimos teniendo productos así que nos califiquen si el otro cupón califica igual para los productos de menor valor bueno pues podemos aprovechar para hacer las otras ofertas ok entonces que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver este vídeo que les agradezco de todo corazón pues el apoyo que están dando a los vídeos y les doy la bienvenida a las personas que se están uniendo al canal que espero que sea de su agrado y sobre todo que pues las ofertas que les estamos compartiendo puedan ayudar un poco para que ustedes puedan hacer sus compras recuerden que hay muchos canales que están compartiendo bastantes ofertas entonces es buena idea que ustedes puedan comparar diferentes vídeos para que así ustedes puedan tal vez tal vez hacer una mejor compra guiándose por diferentes vídeos y pues como dicen ahí ya va a depender de en qué precio nos va a salir dependiendo de si metemos store cupón si usamos otros cupones bueno pues ya nos puede salir mejor que entonces nos vemos hasta la próxima adiós